¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, una calabaza! Venid, que os voy a enseñar las cosas nuevas que tengo, venid Mira, esta es la... bueno, sala no, porque no tiene techo No os quedéis atrás Esta te... Anastasio... ¡Anastasio, no saltes! ¡No saltes, Anastasio! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Anastasio, sube ¡Anastasio, sube! ¡Anastasio! ¡Anastasio! ¿Qué? ¡Que alguien me explique esto, por favor! Me gusta, Kio Me gusta, ¿dónde...? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces allí? ¡Eh! Y así se quedará para siempre ¿Estáis viniendo? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venid! ¡Por el trampolín de la muerte! ¡Yeah! ¡No! ¡Mis cosas! Están repartidas por la ladera Tripolín de la muerte ¡No puedo! Me voy a morir siempre Que me tire por ahí ¡No! Ya está bien, vale Me voy a ir por la zona más triste Planta baja Gracias, ascensor ¡Geriberto! ¡Geriberto! ¡Buenos días a ti también! ¡Que no te había dicho nada! ¡Geriberto! ¡No te haces el favor de comer! ¡Maldito caballo! ¡Geriberto! 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 ¿Por qué te escondes ahora? ¡Pero mira aquello por favor! ¡Míralo! ¡Ven conmigo! Bueno, espérate Te voy a volver a dejar Hola ¿Puedo entrar? Hola ¿Qué discutís vosotros? Sobre el calentamiento global Estamos pensando que los otros No me importa Hola ¿Hay alguien por aquí? ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Dejadme entrar! ¡Por favor! ¡Me quedo fuera! ¡Oh, gracias! ¿Me entra ahora? No, es que no, ahora no quiero ¡Mira qué almacén más bonito me estoy haciendo! ¡Te vas a quedar encerrado ahí para toda la vida! Anastasio 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 Geriberto Vamos a buscar a Anastasio que se ha perdido Geriberto Geriberto Busca ¡Ay! Me alegra haberte encontrado Anastasio Esperad aquí Geriberto Ahora vengo Es un momento rápido ¿Eh? Ah no El hierro está arriba ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el que cabrón! Ven Eustaquio Ven Eustaquio Ven Eustaquio ¡Wow! Nos vamos de camping nocturno ¡Vamos! Vamos a encontrar un sitio bonito para acampar y ver las estrellas ¡Vamos! Hay zombies por aquí Y vacas Y arañas Y vacas ¡Una bruja! Hola señora bruja Oiga, ¿qué hace usted por aquí? ¡Ve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, ve, ve! ¡Socorro! 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 ¡Hostia que son dos! ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia que vienen! ¡Que me matan! ¡Quieto! 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 En lo alto de aquella montaña de... de arcilla ¡Oh! Ya no se han pillado el sitio Bueno, no importa Estos simpáticos caballeros nos dejarán ponerse a su lado Vale, 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 vale Aquí Aquí, aquí me parece un buen sitio Señor araña ¡Oh, Dios mío! ¡Araña, araña! ¡Déjame pa... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Anastasio! Anastasio, toma un pollo ¡Ah! ¡Pa' mí! Acampar aquí Aquí Anastasio Aquí yo Aquí Geriberto Y aquí... Eustaquio ¡Geriberto! Deja de jugar ahí que te puedes caer Y ahora ¡Cena para todos! Toma, Anastasio ¡Pa' ti! Toma, Geriberto ¡Pa' ti! Y toma Eustaquio Toma Es un hilo Como a ti te gustan Como a los gatos les gusta Pero oye ¡Cena, que luego no vas a comer! ¡Cena! 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 No quieres Y la luna Está, mira, casi completa ¡Geriberto! ¡Me estás tapando! ¡Aparta! Como mola la luna Mira, se mueve ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Más planetas? Nos vamos a casa otra vez Ya hemos terminado ¡El camping! ¡El camping! ¡El camping! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡No, no, 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 no! ¡Eustaquio! ¡No! 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 ¿Ahora qué hago yo? Voy a dormir ¡Jeriberto! ¡Jeriberto se ha quedado allí! Esto es una misión de alto riesgo Quedaros aquí Ahora vengo Quédate ahí Ahora vengo Ahora vengo Esto es una misión de alto riesgo ¡Trampolines! ¡No! ¡El trampolines de la muerte! ¡No! ¡Que me mato! ¡Jeriberto! ¡Jeriberto! ¡Estás bien! Pregunto, no sé ¡Jeriberto estaba muy preocupado! Pensaba que te habrían matado Ya estás otra vez volando ¿Eh? Jeriberto Lo siento por haberte dejado allí Lo siento, eh Sí, eso mismo ¿Cómo se abre esto? ¡Mirad! ¡Anastasio y Eustaquio! ¡Ha salido un calamar! ¡Un calamar! ¡Un calamar! ¡Te quiero para mí! ¡Calamar! ¡Ven aquí! ¡Calamar! 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 ¡Te voy a llamar! ¡Tiburcio! ¡Hola, Tiburcio! Ahora eres mi nueva mascota ¡Ven! ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Tiburcio! ¡Tiburcio! ¿Qué te pasa? ¡Tiburcio! ¿Qué te pasa? ¡Tiburcio! 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 ¿Por qué? ¡Yo te quería desde que te conocí! ¡Anastasio! ¡Eustaquio! Ponernos guapos Vamos a asistir a un funeral ¿Verdad que sí? Vamos a preparar el funeral aquí Voy a hacer los preparativos ¡Ay! ¡Tiburcio! Geriberto deja de pensar en tus cosas Vamos a asistir a un funeral Ven, Geriberto, por favor Tierra la puerta antes de salir Muy bien ¿No tengo paga? Sí, sí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces, Geriberto? Ven aquí Como todos los demás Como todos tus compañeros ¡Esto no es para ti! ¡Quita! ¡Geriberto! Asiente con la cabeza Siente tristeza ¡Quieto! 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 ¡Caballo malo! Voy a hacer una tumbita ¡Pero quita! Esto era Su saco de tinta Preferido Todas las noches Le arropaba Todas las noches Le contaba Historias Y Y ¿Tenías algunas palabras? Aparte de eso Geriberto Gustavo Anastasio Sí, Geriberto Lo sé Es muy duro Es muy duro Hace tres años Que conocí a Tiburcio ¿Verdad que sí? ¿Tú le querías, Geriberto? ¿Tú no le querías, Geriberto? ¿No le querías? ¿Querías a Tiburcio? ¿Querías a Tiburcio? Tú sí, ¿verdad? Tú querías a Tiburcio Voy a tirar su... Su... ¡Pero vale ya! ¡No, Geriberto! ¡Por favor! Su saco de tinta Y procedamos a... Tapar... La zumba Y a poner... Rip... No Rip Tiburcio R-I-P Tiburcio No, no No llegó ni a tres minutos Pongámosle uno Dos, uno De vida Espérate Si es un minuto Tendrá que ser sin ese ¡Cállos escribir! Aquí yace Tiburcio El calamar Que vivió Un minuto Pero para mí Fueron Como treinta años Pero que hacéis Pero que hacéis Cerdaco siempre igual Apartaros ¡Geriberto! Ahora que hacemos ¿Cómo te saco de aquí? Pero que no saltes Que si no te vas a ahogar de nuevo Bueno, pues venga A partir de ahora Vas a pasar a ser mi Geriberto El caballo acuático ¡Sí가는 eleд Raines ford Todas 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 Tod Todas 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 ¡Suscríbete al canal!